Muy bien, nuevamente cuando son las 6 con 41 de la mañana nosotros felicitamos nuevamente al plan porque está de cumpleaños. 28 años la ciudadela Andrés Ibáñez o Plan 3000. Y como todo cumpleañero tuvo su serenata. Anoche hubo muchos cantantes, hubieron danzas, hubieron mariachis, juegos artificiales para festejar estos 28 años de la ciudadela. Las canciones se están perdiendo, los pelados hasta los están poniendo. Viva el Plan 3000, en este su día. Viva el Plan 3000, en este su día. Los desplegaré el mundo con mucha alegría. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día.